Música Cerca de 150 personas, entre personal administrativo, docentes, obreros y estudiantes, fueron adiestrados ante situaciones de riesgo en la Escuela República de México, en el municipio Girardot del Estado de Aragua. Los asistentes a esta formación recibieron inducciones para saber cómo actuar ante situaciones como terremotos, incendios, balaceras, entre otros hechos de riesgo, por parte de funcionarios de protección civil Aragua. Donde estamos desarrollando un plan de emergencia ante situaciones de desastre, en este momento hablamos de lo que son eventos adversos, llámese terremotos, incendios, balaceras, explosión y así de igual manera tener capacitación completa en cuanto a lo que son los docentes, personal administrativo, obrero y de igual manera el personal que así hace uso de estas instalaciones como son los alumnos. Personal de la institución resaltó la importancia de estos simulacros para la comunidad escolar. Todo esto va a servir para un entrenamiento en caso de una emergencia ya están capacitados para autoprotección y también proteger a los que tengan al lado. Si usted como representante de alguna institución pública o privada está interesado en recibir este tipo de adiestramiento puede consignar la solicitud ante las oficinas de adiestramiento de protección civil Aragua, ubicadas en la calle Mariño de la ciudad de Maracay.